y bueno amigos hoy comenzamos con un capítulo más en exclusiva dos punto cero en un capítulo muy especial ya que muchos de ustedes la han estado pidiendo y pues aquí está hoy tenemos a un gran invitado pero antes de presentarlo hoy tengo con tu conductor invitada ya es Meli ¿Cómo estás Meli? Hola muy bien muy feliz pues de estar aquí eh acompañándote una vez más acá en exclusivas todo un honor ya lo sabes y bueno pues es muy contenta con el invitado que nos acompañará hoy así es y pues hoy tenemos un gran invitado y que como ya lo vieron en el título del video es un gran actor de doblaje quien hemos escuchado en increíbles personajes como Harry Potter como Bobby nos casa grande y su personaje más destacado de ahorita está pasando tendencia desde la famosa serie del juego del calamar él es Víctor Ugarte ¿Cómo estás? Muy bien muy bien muchas gracias contento aquí para charlar un ratito con ustedes y con su audiencia y pues pasar un momento chido chévere. No es un honor tenerlo aquí ya que tiene una amplia trayectoria en el mundo del doblaje y hoy vamos a conocer un poco más sobre su carrera para comenzar la primera pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y es ¿Cómo fue que inició? ¿Cómo fue que inició todo ese trayecto? Ahora sí viene lo chido. Hasta ahorita se ha llevado en el mundo del doblaje. Corrí el año de 1986 cuando por primera vez toqué una sala de doblaje y pues sí le hice tono interesante de hace mucho tiempo pero justo así fue 1986 tenía yo entre nueve y diez años más o menos y mi tío ya hacía doblaje mi tío se llama Lalo Fonseca para toda tu audiencia que no lo conozca él es un gran actor es un gran ser humano un ser humano como no tienes una idea y además te digo un gran actor él hizo la voz de los de reptilio en los thundercats e hizo la voz de eddie morphy en algunas películas ha hecho la voz de el rey y en en programa de mucha lucha ha doblado a Schwarzenegger en halcón en depredador me parece dobló a Sylvester Stallone en halcones nocturnos o sea tiene una voz bastante bonita es una persona muy disciplinada muy cariñosa él me él me mostró por primera vez lo que era el doblaje cuando yo no sabía no conocían yo pensé que las caricaturas ya estaban habladas al español de origen entonces este pues fue un shock fue una sorpresa grande y un gusto el saber que podía quizá integrarme a este a esta plantilla de actores no y así fue como conocí fui al estudio vi a mi tío primero trabajar como proyeccionista y después como actor entonces al ver ese par de de actividades me impresionó y me emocionó muchísimo y entonces empecé a asistir periódicamente al estudio de doblaje en donde aprendí muy rápido y también corrí con suerte porque en esa época el doblaje corría cargo de de adultos bueno el doblaje de niños me refiero lo hacían las mujeres adultas y entonces pues ya había uno que otro chavito por ahí haciendo doblaje y se dieron cuenta que era lo óptimo que era mejor y entonces este pues empezamos a a entrar algunos compañeros y yo como siendo niños hacer doblaje y así es como empiezo con personajes muy muy pequeños y posteriormente empezaron a crecer empezó a haber un poquito más de trabajo para mí tome tuve que tomar algunos cursos tuve que prepararme actoralmente y bueno pues a prepararme para para entrar a la vida laboral también no pero muy contento si hay muchos que si empiezan desde desde abajo como muchos dicen pero desde ahí hasta hace un gran camino que pues muchos le hemos dado el respeto al trabajo que ha tenido con múltiples personajes que pues muchos pues por lo menos hemos visto por lo menos algunos algunos de ellos que de verdad de cada uno de esos personajes no puede escoger favorito porque la mayoría me gusta órale qué buena onda qué honor pues sí han sido muchos personajes y dime meli te interrumpí bueno que sí totalmente cada uno de sus personajes tienen un toque distinto un toque divertido algunos otros más serios otros más buenos otros más malos ya todo es una variedad no uno no decide cuál ser en el doblaje que precisamente es una de las cosas que me gusta del doblaje que puedes ser versátil con una misma voz no forzosamente te tienes que centrar en un solo tipo de personaje así yo hago todos los buenos sino poder expandirte para poder conocer tu voz y saber cuáles son tus límites y hasta dónde puedes llegar me parece un gran apunte porque yo siempre que que platico de mi trabajo les les comento que siempre intenté ser un actor versátil no sé o sea tampoco te puedo decir ay yo desde un principio me lo propuse no más bien yo me di cuenta que podía jugar con mi voz en muchos años de mi vida use utilicé simplemente mi voz más juvenil la voz de niño de niño de niño de niño conforme fui viendo que podía ser otro tipo de voces como no sé como tentomón de digimon como el duque de la nuez de hora de aventura como la pulga por supuesto cuando empecé a ver que mi voz podía funcionar para muchos personajes distintos me emocionó tanto que entonces se volvió parte de mi forma de trabajar de mi forma de ganarme a los directores para que me pudieran contemplar en sus proyectos el saber que era diverso que me diversificaba en cuanto a la voz el saber que era disciplinado el saber que era una persona que se deja dirigir entonces pues bueno hiciste un gran apunte eso es uno de mis de mis consejos para la gente que te quiere dedicar al doblaje por supuesto que hay otro hay otro hay otro camino que es cuando tienes una voz bastante estilizada una voz muy profunda en donde pues casi siempre vas a ser personajes que vayan de acuerdo a tu voz no tú adecuar la voz a los personajes sino ah pues si es una voz grave este pues vamos a llamar a fulano porque es su voz no es su tesitura entonces igual como decías ah pues si tiene voz de bueno pues siempre va a ser al bueno si tiene voz de enano siempre va a ser a los enanos no tratar de que sea un abanico amplio de posibilidades hay un ejemplo muy padre bueno hay muchos actores buenísimos como el señor arturo mercado padre que tiene una gama de voces maravillosa otra persona que va de unos graves impresionantes hasta agudos como los de kiko es sebastián yapur me parece que es un gran ejemplo entonces pues ese es como mi 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 modo de presentar mi tarjeta de presentación huele a historia para 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 los directores no para tratar de de tener pues más posibilidades de trabajar estar en más producciones sí eso es súper importante no porque así demuestra ser buen actor y que no sólo te encasillas en una sola cosa sino que así te hay una frase muy que me gusta que creo que lo dijo el dueño de amazon que si te ofrecen algo tú di que sí y lo aprendes es un poeta es un poeta ok si me parece que es es bonito es es padre este yo tengo una que me gusta más es mejor estar preparado para una ocasión y que no llegue a que llegue y no estés preparado entonces yo le voy más no a trabajar después de sino empezar a trabajar antes en en las cosas que tú quieres no por ejemplo si tú quieres ser actriz desde antes empezar a trabajar en qué necesito para ser actriz pues un una carrera de actuación saber utilizar la voz saber utilizar el cuerpo bailar cantar todo lo que engloba un actor hace de todo entonces todo lo que ocurre en tu vida va va a repercutir o va a tener importancia a la hora que tú quieres interpretar un personaje entonces está padrísima la idea me parece que lo padre aquí es irte encaminando hacia tu objetivo y en ese camino ir agarrando todo lo que puedas en cuanto a conocimiento en y como te decía igual en una de esas no llega esa oportunidad que estás esperando pero no te va a hacer mal todos esos todo es eso adquiriste al contrario siempre te va a nutrir y si llega esa oportunidad ten por seguro que vas a estar lista para poder notarla y y aprovecharla y en verdad que es un gran camino que pues igual has pasado mucho y bueno ahora pasando un poco a los personajes que interpretas hay uno que igual como que me dio un poco la atención por la forma en cómo es este increíble personaje que es el personaje de bovinos casa grande igual cuando tuviste ese llamado para interpretar a este gran personaje bueno pues fue muy padre porque empecé a dejar de hacer niños obviamente conforme fui creciendo ya fui haciendo adolescentes como harry potter adolescentes como harvey kinko la adolescentes e inclusive como sas kuchija con voces un poquito más serias un poquito más graves y de ahí me fui haciendo me fui encaminando a hacer voces este de de adultos de papás ya de chicos grandes de de adultos y empecé a dejar de hacer esos niños o adolescentes entonces porque porque también atrás vienen los chicos jóvenes que empiezan a ocupar esos esos personajes empiezan a hacer una mejor opción esos personajes porque son actores naturales y entonces que mejor que un actor de 15 años haga un personaje de 15 años no empecé a dejar de hacerlos entonces betzabe me llama para hacer bobby no tuve buena calificación que es un chico joven otra vez y entonces empezar a usar estos tonos nuevamente luri mi amor bebé te extraño tanto empezar a otra vez a hacer esos tonos bueno fue padre fue muy divertido fue dejar un poquito el trabajo serio que ya en ese entonces yo estaba dirigiendo entonces se vuelve mucho más serio mucho más comprometedor el trabajo a retomar ese juego de hacer nuevamente estos personajes divertidos entonces fue un punto muy bonito muy padre y el cual era descomocho a betzabe por tomarme en cuenta en cuenta para estos personajes cuando habían chavitos jóvenes que podían hacerlo no pero ella decidió llamarme obviamente ella vio algo que le gustaba o yo algo que le gustaba en mi voz y dijo lo quiero plasmado en bobby y así fue y fue un gran personaje que pudiste darle un gran toque la verdad que me encantó mucho este personaje no creo que eso ayude abuela tenía toda la intención de aprobar para estudiar negocios y abrir una gran cadena de mercados no sé lo que pasó aprovecha la forma en que la adaptaste la voz este por la personalidad que tiene este personaje igual que en cuanto al personaje su forma y cómo era cómo podrías encontrar cosas en común con la personalidad que tenía este personaje sí pues hay que hay que disfrutar nosotros somos creo que debemos desarrollar mucho la memoria auditiva y ser muy muy analíticos a la hora de ver un personaje ya sea de animación o un live action debemos ser muy analíticos y casi casi psicólogos para ver cómo va a ser ese personaje y con la y mediante la voz interpretarlo lo más cercano posible para para poder plasmar su personalidad al 100 no estoy de acuerdo con mucha gente a veces en nuestro afán por actuar y y y hacer algún personaje interpretarlo perdemos un poquito de naturalidad pero se gana en otras cosas entonces si bien no es una interpretación al 100 si es muy cercana y muy leal y sobre todo muy responsable no entonces pues así así me acerco veo los personajes escucho su tono de voz hago algunos ensayos si la directora no me dice nada en cuanto a la voz sigo así si me dice algo respecto al a la a su personalidad la adapto y así me voy ahora como sabrás los personajes tenemos que hacerlo lo más parecido posible al al idioma original pero no siempre es así a veces nos dicen versión libre velo escúchalo el pero no nos nos hablan del personaje y nosotros ponemos la voz entonces este pues ahí estas estas dos caminos que pero casi siempre usamos el voice match que es tratarlo tratar de hacerlo lo más parecido posible al original y claro y hablando de un poquito de esto de tus personajes como ya habrás visto pues acá toda una potterhead y pues me gustaría hablar un poco de tu personaje harry potter y bueno ya el 23 de este mes va a ser ay qué lindo va a ser el 20 aniversario de huele a historia esta película pero tú como muchos ya sabrán tú lo empezaste a doblar desde la tercera película así que serían 17 años desde ya desde la tercera película que es de mis favoritas es mi favorita más bien el prisionero de Azkaban sí sí es mi favorita y pues cuéntanos porque es tu favorita perdóname yo sé que tú me estás entrevistando pero me me da curiosidad saber por qué es tu favorita pues a mí me gusta mucho el tema del viaje en el tiempo y como la manera en la en el que lo abordaron me me llamó mucho la atención y me divirtió mucho de ver que ahí no es que tu viaje si ya no existas sino que viajas y te ves a tu mismo yo no eso también como me causó mucha diversión y no sé como mucha intriga y ver cómo todo se iba hilando en la película porque al principio no entendía nada pero ya al final ver cómo cómo se entrelaza todo me encantó a mí me parece también un algo súper atractivo es un poco la historia que pasa en volver al futuro no es un poco ese tema en donde te ves en tu pasado o en tu futuro y luego desde atrás puedes ver a ambos no tanto al del presente como al del futuro no sé entonces después cómo entrelazar esas historias me parece apasionante a mí también me gusta esa esa ese tema que tú que tú abordas me apasiona mucho y si me gustaría porque no en la vida real imagínate poderte ver en el futuro y saber cómo vas a estar o poder ver tu pasado y decir yo me acuerdo que ese día no me cruce la calle porque una voz interna me dijo no te pases por aquí vete hasta el semáforo y atraviesate y ver en el pasado como tú mismo a lo mejor te salvaste no en otra dimensión te salvaste y te dijiste no 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 sabes que no te vayas por ahí porque por ahí te van a atropellar porque tal cosa no entonces moverte y ya irte a la esquina y salvar tu vida entonces sí sí es apasionante pero bueno efectivamente a partir de la tres yo tomé a harry potter y desde ahí no lo quise soltar lo mismo que ocurrió con shinji kari cuando lo tomé no lo quise soltar y como como sucede con algunos otros personajes algunos no he podido mantenerlos pero pero me gusta siempre hago lo posible por mantenerlos y sí y cómo fue que pues tomaste a este personaje y aparte bueno fue un éxito alrededor de todo el mundo nadie yo creo que se lo esperaba pero así sucedió y hoy es de las sagas más recordada más recordadas porque fue su infancia algunos todavía la están descubriendo o sea es una locura y hasta hoy en día sigue siendo la pues la moda bueno el tres no sé o sea es es algo magnífico a pesar de que hayan pasado tantos años que siga en este tipo de tendencia parece que estamos conectados con la mente pensamos muy similar a mí me parece que que bueno a mí me encantó la idea cuando empecé a bueno les voy a platicar cómo cómo tomé ese proyecto yo empecé mi carrera yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones ya antes habían comenzado como actor pero en una en episodio de mi vida decidí estudiar electrónica entonces empecé a ejercer como ingeniero en una empresa de doblaje este muchacho me llena de orgullo donde yo ya trabajaba como actor y trabajando ahí me llegó una llamada a ver si podía hacer un casting para un personaje de harry potter y les dije que sí pero que ojalá me pudieran esperar porque mi turno acababa a las siete de la noche y yo podría llegar al estudio a las ocho algo así siete cuarenta no sé total que me dijeron que si llegué al estudio y se la aprueban yo todavía cuando llegué no sabía que era para el personaje principal yo pensé que era para otro personaje porque yo ya había hecho un personaje en la dos y yo dije bueno a lo mejor quieren volver a escucharlo bla bla y no era para el personaje principal hago la prueba y me quedo con el personaje fue una emoción no les voy a decir que wow porque como les he dicho mucho yo no era fan de harry potter en esa época no era no lo conocía mucho no había leído sus libros sabía que existían pero no los había leído algunos compañeros ya lo estaban leyendo inclusive para entonces ya habían doblado las dos primeras películas entonces la gente estaba vuelta loca y pues bueno les cuento que no soy muy fan de los trends justamente no de lo que está hasta el top no soy fan de de todo eso soy soy muy mesurado con lo que veo con lo que leo con lo que hago tratando de no estar al mismo tiempo que toda la que toda la gente porque creo que te dejas llevar por la gente no cuando sale un libro cuando sale algo todos están encima y hay increíble hay padrísimo dejo que se baje la fiebre después de que bajó la fiebre decido si voy a entrar o no voy a entrar a ese mundo si quiero ese artículo o no quiero ese artículo si quieren entonces bueno yo no conocía sabía que muchos lo estaban leyendo y tal y mira cuál es la sorpresa que hago pero casting para el personaje principal y me lo quedo bueno a dónde voy con que estamos conectados me encanta este fenómeno me ha encantado poder llegar a los jóvenes y mediante harry potter poder platicarles mi historia cómo fui creciendo como 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 humano dentro de esta saga dentro de estas películas en la actuación cómo fui conociendo gente cómo fui preparándome porque a mí me gustó más la escuela después de que salí de la escuela cuando estudiaba estudiaba un poco por 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 instrumentos porque tenía que ser cuando salí de la escuela me volví autodidacta y empecé a aprender y a reaprender todo aquello que había dejado inconcluso lecturas que había dejado por ahí que nunca leí que me regla más copiaba los resúmenes cosas en donde hice trampa para para pasar un examen no decía yo pero por qué por qué hacer trampa por qué no mejor adquirir esos conocimientos porque al final para eso lee uno para eso estudias para aprender no nada más para saltar algo no entonces bueno de esa de esa manera empecé yo a a a tener gusto por por aprender por mí mismo y muchas cosas y entonces en este afán por llegar a los chicos y contarles mis mis historias pues les decía también que sigue estando presente harry potter las historias ya terminaron las que tenemos las siete pero sigue habiendo mucho material están los libros para que los puedan tomar y leerlos y releerlos y descubrir cosas que no habían encontrado en ese momento y si no va a surgir algo nuevo como ya tenemos una película por ahí en puerta ya tenemos un libro una obra de teatro y van a venir muchas otras cosas que seguramente las vamos a adquirir en este afán por seguir conociendo este maravilloso fenómeno y este maravilloso pues sí fenómeno entonces me encanta esta idea de seguir refrescando que harry potter sigue aquí con nosotros y que pues no sólo es él sino lo acompaña un grupo enorme de de magos maravillosos que siguen haciendo magia en las vidas de mucha gente los que sean de griffin o los que sean de Hufflepuff los que sean de Ravenclaw los que sean de me faltó una casa de Slytherin los que sean maestros los que sean así no entonces me encanta esa idea de seguir refrescando y que sigas siga estando en el en el en el gusto de la gente y de los que vienen porque también eso es padre no vienen chicos nuevos vamos a seguirles inculcando la lectura tenemos libros maravillosos que nos pueden meter este maravilloso mundo sí totalmente a mí bueno aquí tengo el pequeño harry potter mira qué bonito bueno tengo infinidad más de cosas pero siento que me tardaría media vida si enseñó me imagino que has de tener un montón de cosas si es que de alguna manera pues sí impactó verdaderamente la gente este personaje y al nivel de que alrededor de todo el mundo pues lo estuvieran escuchando y también eso es algo muy interesante sobre el doblaje porque de hecho me comentaba en una entrevista a Mario Filio por ejemplo para Estados Unidos hace doblaje para no sé trescientos millones de habitantes o no lo sé no sé cuánto sea pues a lo mejor por ahí sí pero un actor de doblaje hace pues para no sé no no tengo idea no me caen y en la cabeza los millones de personas que escuchan pues el doblaje latino incluso que no están en latinoamérica y a la mejor viven yo que sé en suiza y aún así siguen escuchando el material doblado pues al español latino y eso es algo asombroso porque pues llegaste a muchas personas y también el doblaje aunque no parezca es un punto donde le das clic a la gente para que te guste o no la película pues porque si se oye una voz muy actuada o si se oye un poco diferente lo que está diciendo bueno sintiendo el personaje en la escena a lo que está diciendo el actor no es entonces también como conectar con el público mediante una voz eso es muy importante claro claro sí 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 es es nuestro trabajo no tratar de hacer esa esa conexión mira dice que aquí fíjate en el en el 2021 dice que en américa del sur son cuatrocientos treinta y un millones supongo en méxico somos ciento veintiocho pues súmale ahí ya somos por ahí de quinientos casi sesenta millones de de latinos imagínate no está está loquísimo guau sí es muchísima gente no el calamar también como y también con este éxito del juego del calamar déjenme cambio de mood exacto a ver a ver es que aquí ya ya andamos preparados ok ok sí de verdad que este tema del doblaje es algo muy importante que es un cargo que un actor lleva el que mucha gente te escucha tu trabajo ya que muchos consumen doblaje que hay gente igual en otros países que conoce el doblaje latino y que tiene preferencia el doblaje latino y pues bueno ahora pasando a otro personaje que igual en lo personal me marcó bastante porque fue de las primeras caricaturas que yo vi cuando apenas este tenía una edad y era el personaje de la pulga en mucha lucha igual personaje que fue uno de los que más me marcó igual cómo fue interpretar a este gran personaje pues toda una una diversión todo una casajo poder hacer a ser a la pulga es un porcentaje un personaje muy auténtico muy transparente le comentaba a la gente que me gustaba mucho porque pues por esa transparencia al hablar porque no sé no aparentaba nada no era una máscara no era una pose era un tipo transparente que lo único que buscaba era divertirse este pasarla bien con sus amigos con buena niña con ricochet este vivir aventuras con la pulga no se siente muy bien y no es porque la pulga se comió todos los churros sino porque la pulga se comió todos los churros taza del baño vivir aventuras con los churros vivir aventuras así entonces en el ring entonces es pura diversión es el personaje quizá que más he disfrutado que más trabajo me ha costado por por la colocación vocal no porque es muy agudo muy raspado este pero el que más me divierte por el tono al hablar no por el por la forma en la que habla me encanta cada capítulo lo disfruté muchísimo los primeros si te debo admitir que lo sufrí un poco tratando de encontrar ese modo de hablar de la pulga y que pudiera fluir sin sin sentirme tan acartonado sin sentir pues es que lo tengo que hacer así y tengo que decir exactamente lo que dice aquí y ta 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 entonces este hay mi lamparita esta que bueno perdón este yo creo que me avisó que ya que me queda poca luz pero este seguimos aquí y pues me costó un poquito de tiempo pero al final logré fluir maravilloso con este personaje y te puedo decir que es el que más disfruto ahora cuando tengo que hacer la voz me cuesta un poquito de trabajo porque siento que las cuerdas vocales fueron cambiando y entonces este me me cuesta un poquito más de trabajo pero bien 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 la verdad es que lo disfruto mucho me encanta si fue un gran personaje que pues igual en la partida particular que me marcó bastante igual porque por el deporte igual que que tengo ese gusto pues el deporte igual fuera una razón por la que veía esta serie que era una serie pues sí bastante buena que pues sí me marcó bastante y que con más con este personaje que pues la forma en la que era que pues sí de verdad tenía esa gran este personaje sí 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 me encanta la neta es que me encanta y qué bueno que compartimos esa onda de de la lucha libre sí es un increíble deporte que bueno igual tengo ese gusto pues es que tenía mucho ese interés por ver esta gran serie pero es todo lo de lo que eran iban narrando las aventuras de cada uno de estos personajes y de verdad que pensé en la particular cada uno de los que pues que había una oportunidad de darle voz a estos personajes de verdad que agradezco mucho que hayan dado un gran trabajo con estos este tan maravillosos personajes sí 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 no bueno yo pues encantado yo no sé si a mí me gusta todo lo que hago de personajes hablando de personajes no no mi trabajo como tal que bueno es es difícil decir si uno si a uno le encanta lo que uno hace pero me refiero a los personajes que hago no sé si me encantan todos ellos o o me han dado buenos personajes no sé cómo encontrar esa esa realidad no lo que es un hecho es que casi proyecto en el que me paro me gusta hacerlo y le pongo todo el corazón sí era un increíble personaje y bueno en particular en la mayoría de los que has dado voz cada uno tuvo una distinta personalidad y una distinta forma de hablar pero cada uno tenía esa gran chispa increíbles personajes que de verdad cada uno nos iba narrando distintas historias sonríe estás en el camino correcto empieza el día con fuerza Herbalife Nutrition el camino de nutre y bueno ahora sí vamos a pasar al tema que pues muchos estaban pidiendo y es sobre esta icónica serie que este año es una de las series que se volvió totalmente en tendencia que ahorita es una de las series número uno más vistas no solamente en méxico sino en todo el mundo que es sobre el juego del calamar que ya tuvimos ahí algunos este participantes anteriores y hoy vamos a hablar sobre este icónico personaje que a muchos nos gustó que fue el personaje de sonyut y el protagonista de esta serie igual cómo fue que obtuviste este personaje cómo te llamó la gran chispa ángeles para poder darle voz a este icónico personaje pues así fue un casting un casting al que me llamaron y me pasó como hace algunos años con un personaje que se llama double g double g de una serie que se llama game shakers que es un rapero de color muy gritón y con una gran onda entonces cuando hice prueba para ese personaje desde que la haces la prueba sabes que las grabaciones van a ser complicadas y vas a sudar ha habido casos en que dices hay ojalá no me la quede porque híjole ya yo ya que o sea si la prueba estuvo difícil ya me imagino los capítulos pero son cosas que nada más pasan por tu cabeza en realidad tú te uno hace prueba para quedarse con todos los personajes así ocurrió con double g y así fue me lo quedé fue un personaje muy complicado que todavía me han llamado para hacer algunas otras series en donde sale este personaje este actor o este cantante y igual me cuesta mucho trabajo lo disfruto mucho lo mismo pasó con son guión cuando hice la prueba al ser un idioma tan desconocido para nosotros porque bueno creo que aunque ya hay más gente que más inmiscuida en los idiomas orientales y en los temas orientales aún así es un un idioma al que no estamos tan acostumbrados a escuchar un un este un programa no quizá nosotros sí porque estamos esta comunidad es mucho más apegada al anime a los dramas y a todo esto pero en general pues ha de tener poco tiempo poco tiempo que estamos metidos en 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 los temas coreanos u orientales este y y bueno al 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 escuchar un 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 idioma coreano yo decía guau esto va a estar complicado no no es lo mismo que cuando escuchas un francés un inglés que ya estamos un poquito más 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 este se nos es más familiar y sobre todo bueno a mí a lo mejor la gente que nos verá a decir no 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 yo estoy más familiarizado con el japonés o con el coreano y bueno puede ser hablo un poco más por mí y así fue fue complicado también yo decía no me imaginaba el pegue que iba a tener esta serie entonces pues fue como hacer un casting para cualquier otra serie porque como les decía desde harry potter desde que me preguntan del casting de harry potter les digo es que si me lo tomo muy 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 en serio me dan nervios entonces prefiero hacer la prueba como si fuera cualquier otro 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 personaje por supuesto importante porque todos los personajes son muy importantes para mí todos los casting como como te decía hace rato son importantes para mí y así lo hice no con 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 la consigna de querérmelo quedar con con la convicción más bien de querérmelo quedar pero sabiendo que si me lo quedaba iba a ser complicado y lo iba a sudar y así fue me lo quedé fue complicado lo sudé pero ahora lo disfruto muchísimo el haber podido estar inmerso en esta historia y en este fenómeno que representa también el juego del calamar hoy me da mucho gusto estar dentro de este equipo que hizo posible este 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 dorama esta serie que si bien por sí sola ya es todo si le ponemos la cereza del pastel que fue el doblaje latino me parece que que bueno no englobó hizo un trabajo total maravilloso sí fue una serie que despegó tanto igual con en el tema de el elenco que fue elegido para prestar voz a estos personajes este en su mayoría fueron conformados por muchos talentos del doblaje que hemos escuchado con múltiples personajes de verdad igual fue igual tanto en los personajes este originales como en el del doblaje latino veíamos un casting por increíbles talentos y de verdad que hicieron un gran trabajo con esta serie que pues en menos de una semana logró se le hace como una de las mejores me iba con este personaje igual cómo viste esta serie en cuanto la la vida de que tenía este personaje sobre cómo fue ido narrando esta historia bueno pues ser ser la voz de este personaje fue fue muy 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 como decirlo no puedo decir que es que la palabra que se me vino de pronto fue gratificante pero no fue fue como interesante esa es la palabra se me hizo muy interesante ir siguiendo este personaje desde el ver cómo cómo se manejaba con su mamá que era un patanzazo con su madre cómo se manejaba con su hija que me pareció que aunque amoroso pues no le dio la importancia necesaria o debida a su hija y a la vida en sí no me parece que le ponía poca importancia a la vida en sí pero al mismo tiempo esa esa onda de vivir prácticamente como un como un paria no por las calles si había habiendo perdido un trabajo pero sin sin muchas ganas no se le veían muchas ganas de querer formar parte de una nueva empresa y salir adelante y tratar de de hacer las cosas siempre enfocadas o siempre direccionadas hacia un crecimiento o un bienestar sabiendo que tenía una hija porque también cada uno elige su vida como la quiere vivir y a lo mejor mucha gente decide frenar en algún punto y vivir de esa manera y me parece correcto pero cuando ya tienes una familia cuando mínimo una hija o un hijo me parece que tu vida ya no depende tanto de ti es decir si vives solo bueno dices pues yo quiero simplemente vivir con lo poco con lo mínimo con la ley del mínimo esfuerzo bueno está bien allá tú pero cuando alguien ya depende de ti como un hijo o una hija un perrito un gatito una mascota me parece que ya tienes que pensar en dos personas y en que esas dos personas tengan lo necesario entonces me parece que este cuate debía haber hecho un poquito más en cuanto a su vida ahora como en la parte donde entra el juego pues es parte de todo esto en donde su deuda una deuda que tenía y muy grande lo empuja pero también estoy seguro que si se hubiera metido a trabajar hubiera podido ir cumpliendo con esa deuda y llevar una vida un poquito menos loca menos agitada pero él decidió también vivir esa vida tan agitada tan loca y llena de emociones es como entra y es como hace toda una locura dentro de esta de esta serie dentro de este juego en donde empiezan a jugar con temas muy peligrosos con juegos que al final tienen un gran grado de dificultad muy tensionantes asfixiantes yo les decía me parecía una serie asfixiante y así me sentía yo a veces salir doblando a este cuate asfixiado que en cualquier momento podía morir que en cualquier momento podía pasarle algo grave entonces pues todo el tiempo era esta tensión esta asfixia esta ansiedad interpretando este personaje y lo viví cada momento me pareció interesante interesantísima la propuesta la idea y bueno pues para los que lo vieron y para los que no me parece que que es una una serie que tenemos que ver sí o sí puede no gustarte hay gente que dice que es muy que es muy violenta es cierto pero violencia la vemos en todos lados por supuesto que también podemos decidir no ver violencia si no queremos sobre todo en un programa que debe ser una opción que debe ser una toma de decisiones verlo o no pero me parece que que vale la pena verla ver esta película yo encantado de la vida de poder pertenecer a este a esta locura a estas esta serie tan asfixiante y loca sí de verdad fue una gran historia que que pues si nos trajo la historia de cómo personajes se centraban con una mentalidad distinta este distinta y salen con otra mentalidad al ver igual este personaje que entró a bien y cuando salió de ahí al ver todo lo que tuvo que pasar ver cuántas personas murieron solamente para pues poder ganar de verdad que una gran historia que pues de verdad si a la gente aún no lo ha visto de verdad tiene que ver es una increíble historia que de verdad no se pueden perder si esa esa parte que mencionas un poco entran unos salen otros me parece que también puede pasar en la vida cotidiana el nosotros creer que tenemos ya una ética una una forma de ser con ciertas enseñanzas de vida y que nosotros decimos yo así voy a ser siempre porque así me lo enseñaron mis padres o porque así lo aprendí con con los golpes de la vida y este soy yo este es mi carácter y así voy a ser siempre pero cuando te enfrentas a la vida o la muerte cuando te enfrentas a poder ser millonario a no ser nada o ser millonario o morir es cuando realmente se pone al filo la toma de decisiones y es donde uno puede cambiar y y ser volverse una persona ruin una persona mentirosa una persona traicionera una persona pues mala no yo así lo veo porque si traicionas y si y si engañas y si todo esto pues una buena persona no vas a ser entonces me parece pues un buen punto para para hacer una introspección en nuestra vida y decir neta neta crees que tú siempre vas a ser honesto neta siempre crees que vas a ser el correcto de verdad aunque estés al filo de la muerte y que el tener que mentir o el tener que traicionar te va a garantizar vivir seguir viviendo que haríamos no está está bueno está interesante el punto como de una manera el reflejo no de la sociedad porque un poco más allá afuera de la trama sobre que fue también una de las cosas que me gustó de la serie que un poco más allá de pues de la temática principal de que todos están en el juego te pasaban un poco más y si tienes mucha razón como que si te deja de alguna manera reflexionando y ver no hacia en vez de solo analizar la serie o sea analizarlo de alguna manera en la realidad no o sea y te das cuenta de que muchas cosas empatan y es como no sé se te como que reinicia todo nada más pónganse a pensar los 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 participantes bueno no eran eran los vip que eran los que iban a disfrutar cómo se mataban los pobres esta gente con tanta sed de tener un poquito se volvió un deporte y yo casi estoy seguro que así sucede en la vida real los la gente multimillonaria los políticos que que ganan tanto dinero para mi punto de vista sin merecerlo es la gente que más gasta en banalidades en ropa hiper cara en lugares snubs en en juegos o en actividades como esto no como ir a ver un juego ver cómo se matan unos pobres que están tratando de de ganar algo y o de sobrevivir o de jugar con ver cómo juega más bien ver este juego que implica la desesperación de los pobres me parece pues un deporte de ricos no de gente y sobre todo la gente que que no gana el dinero bien no porque cuando eres millonario pero te ha costado ganarte ese dinero porque eres inteligente porque eres visionario porque eres buen inversionista yo te aseguro que no lo gastan así porque sí los que lo gastan son los que tienen un buen porque lo han tenido de una forma no tan no tan limpia no tan legal que digamos y entonces qué más da ganarse el dinero del pueblo no qué más da gastar perdón gastarse el dinero del pueblo o el dinero del narco o el dinero de x cosa entonces esas clases sociales y ese reflejo de de una vida cotidiana me parece también digna de de analizarse y de y como decías tú de de reflexionar en muchas cosas no realmente y hace poco le quería comentar sobre esto hace poco el director y escritor de esta maravillosa brillosa historia de squid game dijo el calamar confirmó la la segunda temporada usted como ya se había enterado o como qué 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 expectativas tiene sobre esta segunda temporada no pues no sabía yo me quedé con que pues nuestra historia así como me dijo jessica la directora del doblaje estaba ambigua podría haber terminado ahí por supuesto con con un con un dejarnos ver o hacernos pensar que el que el el protagonista iba a volver al juego y ya pero también podía ser volvió al juego y vamos a ver su historia de cuando vuelve será bueno será malo se volverá uno de los de los hostes del lugar se volverá algún o volverá a entrar como invitado eh cómo va a ser entonces yo me quedé con esas dos decía yo cualquiera de las dos que ocurran me parece que han cumplido con lo que ha hecho hoy la serie entonces si hacen una segunda bueno tendremos los ojos abiertos y los sentidos para ver qué nueva propuesta nos van a traer pero si no esto que tuvimos ya fue maravilloso ya ya lo viví y me encantó puedes dejarme en paz por un minuto trato de pensar comprense un café americano puedes prestarme 10 mil guones podría regresarme los 10 mil guones quería comprarte algo más costoso y sabroso y en tu próximo cumpleaños te daré un regalo digno porque te lo mereces qué pasa medio sed al final de la noche eso se acordó al firmar los papeles del divorcio voy a ganar dinero llevaré dinero a casa idiota crees que el dinero lo resuelve todo señor vamos perdón me son guión 31 de octubre de 1974 y está es suficiente no pero pues ahora que me dices pues va a ser padre saber qué papel jugarán todos los que permanecieron en todos los que quedaron vivos qué papel jugarán todos los que y no sólo los que quedaron vivos sino ahora estos nuevos si tendremos nuevos personajes y cómo van a interactuar no va a ser interesante sí totalmente cuando bueno cuando salga algo por ahí nos entregaremos ya obviamente los fanáticos andan haciendo teorías de todo desde así se rascó la oreja ya saben cómo son pues es que es obvio no si estamos tan tan ávidos de conocer más de este tema pues vamos a estar pendientes a todo lo que ocurra y a cualquier movimiento le vamos a dar una una explicación seguro dijeron esto por esto seguro hicieron esto por esto no entonces va a estar bueno sí la verdad este pues queda más que esperar a ver qué cosas se vienen a ver qué otra historia nos van a traer que igual que tocar ese tema igual del director la verdad que había dicho el director que ya no tenía planeado sacar una temporada más pero que agradable sujeto la gente pues pidió que continuara la historia el saber qué iba a pasar después de que si este personaje iba a por venganza porque es lo que nos trajo en la al final de que pues quería vengarse de esa gente que organizó todos estos juegos y pues la verdad pues queda más que esperar y saber qué va a pasar en esta nueva temporada y también esperemos que lo volvamos a escuchar con su increíble voz en este personaje no hombre pues muchas gracias como dijera con esta voz seong y un muchas gracias yo espero poder volver a estar en esta historia y poder saber cómo nos va a ir no lo sé porque quizá nos pueda ir muy bien yo ya soy millonario tengo mucho dinero pero creo que al final entendí que eso no era lo que estaba buscando quizá lo que estaba buscando era otra cosa y hoy hoy quizá pueda ir sobre esa cosa que tanto estoy buscando y que definitivamente no son tanto tantos tantos millones de ones así que veremos qué nos trae esta nueva historia sí pues chido a ver qué nos trae esta historia no estaremos pendientes y sobre todo pues yo como como un integrante más de este equipo pues por supuesto que encantado de volver a formar parte de él ya sea no sé porque hay una expectativa no sabemos si va a seguir siendo protagónico o si simplemente se va a convertir en un espectador o si entra y ahora muere en el primer episodio y ya no sabemos entonces pero cualquiera que este sea y si es que hay esta según esta secuela pues yo encantado la vida y si no también estaré muy pendiente de seguir viendo a ver qué qué más nos trae esta serie y disfrutarla porque me parece que que tiene un gran equipo no entonces puede ser que nos traiga un tema interesante un nuevo episodio muy interesante y de verdad pues que nada más que esperar a ver qué cosas se vienen en esta serie porque de verdad que si nos dejaron con un final y el que recibe y no mames a ver qué más va a pasar y pues bueno ahora sí pasando al tema del doblaje y bueno en cuanto a su experiencia que ha tenido ahorita en su propia trayectoria como actor de doblaje este actualmente cómo definirías al doblaje cómo definiría al doblaje desde mi perspectiva desde la perspectiva de la industria o cómo desde mi perspectiva qué te puedo decir es mi vida es parte esencial de mi vida poder interpretar muchos personajes poder ser parte del llevarle a la gente estas historias habladas en un en su idioma en su propio idioma y poder ser parte también de la inclusión porque la gente que que es sorda en este perdóname que es débil visual lo que es este ciega pues obviamente poder llegar a ellos mediante la voz me parece que es una contribución maravillosa y bueno ahora que mencioné a los sordos también sería muy bueno que que pudiéramos hacer algo para que también la gente sorda por medio del lenguaje de señas pudieran acceder a las historias en el cine como en la televisión no pero el poder contribuir me encanta la idea el saber que es uno de los mejores doblajes a nivel mundial pues también me llena de mucha emoción de mucha pues sí emoción sobre todo pararme cada vez cada que ocurre en un atril pues delante de un micrófono y saber que vamos a interpretar un personaje nuevo es apasionante entonces yo para mí el doblaje es una gran profesión que así como yo les decía que era como mi novia como una novia que yo tenía a la cual no podía dejar no podía abandonar no podía restar la importancia no podía dejar de asistir a una cita porque esta novia me podía cortar me podía dejar y yo no quería yo quería tenerla siempre entonces así ha sido y es una novia muy cariñosa que me que me ha dado muchas satisfacciones y pues espero tenerla siempre a mi lado porque creo que también ella me va a tener a su lado siempre no es un poeta es un poeta siempre mientras tenga vida porque el doblaje seguirá pero yo no sé cuánto tiempo así será verás que verás que sí pues nada a seguir con proyectos increíbles como lo has hecho hasta el momento muchas gracias yo así lo haré con muchísimo gusto y sabiendo que ustedes lo disfrutan y que abren estos espacios para que platiquemos de ello pues yo encantado de seguir en este maravilloso mundo en esta profesión en esta locura en esta novia maravillosa en esta pareja en esta amante no que es como por ahí hay un relato muy bonito que dice que busquémonos un amante y esa amante puede ser algo que disfrutemos tanto que queremos estar siempre no ya sea un arte ya sea un libro ya o una pasión o una un hobby o tal no un trabajo pues podría ser de este trabajo esta industria esta amante no tan bonita sí de verdad que el doblaje es una gran herramienta que cuando uno lo conoce de verdad yo pienso que se pega porque igual cuando lo conocí precisamente me quedé plasmado quería conocer un poco más sobre este gran arte del doblaje y ahora para pasar a esta pregunta con la que siempre cerramos esto y es para las personas que quieren incursionar en esto que ya conocieron el doblaje y ahora se interesan en querer igual y dedicarse a este medio del doblaje que podría recomendarle a esas personas que quieran incursionar en este mundo del doblaje un poco lo que les decía hace rato tener las ganas estudiar la actuación es la base de esto como bien saben estudiar actuación después perfeccionar la técnica del doblaje que aunque seas actor necesitas tener una una nociones de cómo se hace el doblaje cuál es la técnica cuáles son las formas entonces además de estudiar actuación un taller de doblaje un acercamiento a doblaje todo esto yo lo adquirí asistiendo mucho a las grabaciones y ver cómo doblaban grandes actores como doblaban medianos actores como doblaban actores maletas porque hay de todo y de todo ello vas aprendiendo que se hace que no se hace que es bueno que no es bueno entonces estudiando actuación estudiando un taller de doblaje para conocer todo y pues prepararse día con día con todo lo que puedan para entregarle al doblaje que es como decían hace rato se ve en toda latinoamérica entonces nosotros debemos entregar lo más que tengamos a esta profesión para que se pueda transmitir el gusto por hacer esto a todos los millones y millones que ya hicimos la cuenta que eran como 500 como 600 millones de habitantes poderles entregar a todos ellos sus programas favoritos intactos no prácticamente que los disfruten y que los vean y que puedan disfrutar de un panorama de una fotografía de imágenes maravillosas sin necesidad de estar leyendo subtítulos no sabiendo que estamos haciendo un trabajo profesional detrás de todo esto así que a echarle muchas ganas a estos tipos y saber a estos echarle muchas ganas a estos a estos tips y sobre todo saber que lo pueden lograr que no es tan complicado simplemente hay que ponerlo en la mente y echar a nuestro plan para poder ser actores de doblaje Sí, porque a veces cuando hablamos de ser actor no ya aquí se inventan un escenario imposible sobre eso que a mí no me parece porque mientras uno ponga esfuerzo, empeño y que tenga las ganas de hacer realidad su sueño y cabeza también obviamente y que esté dispuesto a darlo todo por eso pues nada es imposible porque bueno, yo hace mi yo pequeñita de hace un año no se esperaba que hoy en día estuviera entrevistando a grandes del doblaje y pues miren, aquí estoy así es así es, solo hay que ponerlo en nuestra mente trabajarlo visualizarlo y echar manos a la obra, ¿no? de verdad que es un camino que cuando uno lo empieza a conocer lo que conoce te empieza a interesar pues sí, güey, no mames teniendo ese gusto de verdad que cuando lo conocí me quedé perdido, me enamoré del doblaje es un gran arte que pues esperemos igual podamos llegar a con grandes del doblaje y pues bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros el compartirnos su gran carrera que ha tenido en el mundo del doblaje de verdad que muchísimas gracias por el espacio por estar aquí con nosotros ya que mucha gente nos ha estado pidiendo que pues estuvieras aquí con nosotros no hombre, gracias a ustedes por el espacio y así es, cuando oyes tu voz por primera vez en un personaje es impresionante y de ahí te dan más ganas de seguir y seguir y seguir gracias a ustedes nuevamente por el espacio yo encantado ha sido un verdadero placer Yair, Meli poder conversar con ustedes espero que toda la gente esté contenta así como nosotros el día de hoy platicando de esto y que escuchen tips y que les sirve esta charla y que la disfruten y que ojalá nos veamos muy pronto porque por ahí ya nos esperan en algunas ciudades en algunos países para hablar de esta esta apasionante esta apasionante amante que es el doblaje y y y seguir compartiendo lo que estamos haciendo junto con todos los compañeros actores en esto y pues ustedes los medios gracias y por supuesto la gente que que ahora está haciendo que está aprendiendo que está tomando cursos que está estudiando pues ojalá nos podamos ver pronto en una tril sí de verdad pues gracias y sí esperemos que ya ya empiece la novedad y podernos ver y poder conocer a nuestros grandes actores de doblaje y pues antes de cerrar podríamos o sea sus redes sociales para que la gente que siga pendiente y pueda seguir con toda su carrera que viene y bueno empezamos con Meli ¿cómo te podemos encontrar? Bueno a mí muy fácil pues me pueden encontrar en Instagram TikTok y mi canal de YouTube en Instagram y TikTok como Meli y en bajo doblaje y en mi canal de YouTube como ByMelidog que es la abreviación de doblaje en inglés y bueno para que ahí está para que bueno pues ahí está para que la sigan y sigan pendiente de lo que se viene y ahora empezamos con Víctor ¿cómo te pueden encontrar en redes para darle seguimiento a todo lo que se viene? Mira en Instagram estoy como como Víctor UF Víctor UF en Instagram ah sí en TikTok igual estoy como Víctor arroba Víctor UF en TikTok he estado haciendo pocos TikTok pero se me hacen muy muy divertido sobre todo doblar cositas que ya están que es el doblaje a la inversa ¿no? ya está la voz ahora nosotros ponemos el lipsync en el doblaje es al revés este nosotros nosotros ya tenemos el lipsync nosotros tenemos que poner la voz tengo una fanpage también para los amigos que quieran ver ahí algunos trabajos o futuras presentaciones Víctor UGARTE así tal cual y ¿qué otra cosa? tengo Twitter también me gusta mucho el Twitter Víctor UGARTE1 en Twitter también ahí podemos vernos pues ahí está amigos para que los sigan igual forma aquí se los dejo en la parte de abajo para que vayan y los sigan para que estén pendientes de todo lo que se venga y pues bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros igual si nos antes de finalizar podrías deleitarnos con tres otros personajes que les tengo un gran cariño que es el de Bobby de los Casagrande de La Pulga y cerrando con Gyun ok claro que sí hola amigo Jair Meli muchas gracias por invitarme a este maravilloso programa la estoy pasando muy bien lo único que me faltó fue ver a mi Lori ay bebé cuánto te extraño pero gracias a ustedes por haberme invitado a este maravilloso programa chale carnal este cuate es muy romántico la pulga no es tan romántico pero es auténtico y le da las gracias por haberlo invitado hoy así que la pulga dice muchas gracias carnales parece que ustedes dos serían unos grandes grandes participantes en el juego del calamar no sé si me gustaría hacer algún tipo de equipo con ustedes pero lo que sí les digo es que probablemente tengan a un buen integrante con ustedes porque prácticamente conozco todas las técnicas lo podemos lograr madre madre por favor sírveme más más comida y si ya no hay dinero en tu cuenta lo siento mucho pero pronto te lo pagaré madre nos vemos muchas gracias por este espacio amigos muchas gracias últimamente Alan por invitarme y Víctor por estar aquí no hombre de verdad de verdad que lo disfruté mucho y bueno pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros de verdad que tengo un gancho de emociones porque de verdad has marcado bastante en mi infancia con increíbles personajes que viste vos y pues no me queda más que agradecerte por ser parte de mi infancia porque también marcaste una gran parte para tener este interés por el doblaje y pues bueno así es como cerramos un capítulo más en exclusiva 2.0 gracias por estar aquí con nosotros nos vemos en un próximo capítulo nos vemos amigos para hacer mil cosas no necesitas mil carens necesitas empezar tu día lleno de energía por eso yo tomo herbalife un batido rico en nutrientes y bajo en calorías que te ayuda a ganarle al día pruébalo tú también que te hagan en esta noche como tú la próxima en la mañana que te la lleno de energía y no necesitas